En Global Media le presentamos el rechazo de los comerciantes y vecinos de la avenida Fray Diego de la Magdalena a la construcción de puentes vehiculares tal como se hizo en la avenida Muñoz, esto luego de que se diera a conocer las intenciones del ayuntamiento capitalino y el gobierno del estado de implementar dichas estructuras en la vialidad. Por su parte vecinos aseguran que esto traerá más problemas que soluciones al dejar accesos a las calles aledañas más complicados además de afectar a los peatones pues la avenida es ya de por sí una vía rápida por lo que además aseguraron no haría falta. Por su parte los comerciantes también se oponen rotundamente a esta obra pues temen que pase lo mismo que pasó con los comerciantes de Muñoz quienes terminaron quebrando por la duración de la obra y la falta de accesos a sus negocios dando ventaja a las cadenas comerciales exigieron que antes de realizar el proyecto se haga una consulta a los habitantes. Los colonos pidieron que más que puentes se mejore la avenida con semáforos, puentes peatonales y ciclovías para que así puedan transitar todos los ciudadanos. Esta obra forma parte del proyecto de movilidad propuesto por el ayuntamiento capitalino que contempla hasta el momento tres puentes, uno en Vasco de Quiroga, otro en intersección con Hernán Cortés y otro más al final de la avenida, levantamiento de curvas del nivel y una ciclovía con un costo aproximado de 280 millones de pesos que corresponderían a fondos federales y metropolitano. Al respecto la directora de obras públicas del ayuntamiento capitalino Leticia Vargas Tinajero mencionó que es una posibilidad viable pero que aún se analiza. Dijo que será el alcalde quien tenga la decisión definitiva si se realice el proyecto. Esas son primicias que ya las irá dando el alcalde, lo que sí he escuchado que ya ha comentado pues bueno es el puente de ahí del Saucito, por Fray Diego de la Magdalena. Señaló que es un proyecto que aún no se sabe si se echará a andar este año o hasta el próximo pero que se analizará junto con la CEDUBOB su factibilidad y la manera de afectar lo menos posible a la ciudadanía. Para Global Media, Berenice Gutiérrez.